Ambos tenemos mentos y vamos a intentar darle a la bebida Quien no lo logre y pierde se tiene que teñir el pelo Del color que ustedes comenten Comenta el color de pelo que quieres que nos teñamos Además, los que dejan su corazón, los sigo Así que... ¿Cómo va a ser tan difícil? ¡Wuui! 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 Yo sé que no puede ser tan difícil ¡Oh! ¡Estoy aburriendo! ¡Wat the fuck! ¡BELOGAL! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo hermano? ¡Hagan un reto! ¡Hermano! 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 ¡HERMANO!